Este domingo 2 de julio hasta el martes 4, la Sierra Central sufrirá un descenso de la temperatura por las noches. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, se prevé temperaturas de 7 grados bajo cero e inferiores a los 18 grados bajo cero en las localidades a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El nivel naranja de temperatura recaerá sobre los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacul, Chocuzco, Huancabelica, Huánuco, entre otros. También se esperan ráfagas de viento con velocidades fuertes a los 35 kilómetros por hora y escasa nubosidad.